Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a enseñar una carpeta portadocumentos para bebés hecha con la colección My Little Baby Boy de fábrica de Coru. Así que si quieres ver la carpeta no te pierdas este vídeo. En este vídeo veremos la carpeta portadocumentos para bebés y la colección My Little Baby Boy de fábrica de Coru con la que he realizado este trabajo. Esta es una carpeta donde podrás guardar los documentos de tu bebé y es súper fácil de hacer. Como veis he elegido un cierre de gomillas. He puesto una borla y un charm de bebé con su biberón para decorarlo. Del mismo color azul que lleva la cartulina base he cortado unos círculos con un troquel de blonda. Los he recortado y los he pegado en los laterales para decorar. Cuando abres la carpeta tienes dos bolsillos interiores donde poder guardar los documentos de tu bebé. Por detrás está la goma del cierre que he sujetado con dos eyelets. El cierre de los bolsillos los he hecho con brads con forma de flor y al retirar la pequeña pestaña metálica del brad se abre la carpeta. Dentro de cada carpeta tienes bolsillos para meter cosas. Música 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 En la portada no he querido dar mucho relieve porque si es una carpeta que vais a llevar en el bolso no quiero que se estropee. Música La decoración de la portada como veis es muy sencilla. Llevo una base forrada con cartulina azul y después decorada con otros colores encima. Para decorar el fondo llevo un papel de nubes. Encima he puesto unos trozos de papel de diferentes tamaños con el borde envejecido. También he puesto para decorar el die-cut del elefantito. Música A continuación os voy a enseñar la colección de papeles que he utilizado para este trabajo. Esta es la colección de papeles My Little Baby Boy de fábrica de KORU en un tamaño de 20 x 20 cm. También he utilizado los die-cuts de la colección que son súper bonitos y vienen un montón. Una de las cosas que más me gustan de las colecciones de papel de fábrica de KORU es que la primera hoja siempre trae por detrás die-cuts recortables. Así no desperdiciamos la primera hoja como en la mayoría de colecciones. Esta colección tiene 10 papeles con dos iguales por cada diseño. Tienen una densidad de 200 gramos por metro cuadrado y están fabricados sin ácidos ni ligninas lo que evita que con el tiempo se pongan amarillos. Como veis combinan los colores azul marino, azul cielo y amarillo. Es una combinación de papeles preciosa y súper alegre para los niños. Y este es el paquete de die-cuts de la colección. Ya veis que trae un montón y todos súper bonitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y estate atento y suscríbete porque próximamente publicaré el tutorial de cómo he hecho esta carpeta. Así que asegúrate de estar suscrito y de haber marcado la campanita para no perdértelo. Y ya sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!